Pero antes, bueno, queríamos hacer un agradecimiento, en primer lugar a todos los personales de El Factor de Vieja, que han comenzado por Matilde, que también por Cristina, por Crudy, por Lidia, que nos ha ayudado en esta venda de calendarios. También a todas las personas que nos han enviado sus fotografías para entrar en el calendario, a Pedro Limao por esa portada que hizo tan bonita, a todos los patrocinadores que nos han ayudado a costear el calendario, sumando Ayuda, Agua Nueva de Mantenimiento, Ferretería de Rurida, Saludo de Revieja, Ferretería de Don Quijote, Recorterra, Peluquirán Palo, Ferretería de San Pez, y bueno, Saludo Rebollo por esa colaboración para que nos ha ido a más parado, para que nos traigan más beneficios para el calendario, a todos los comercios que nos han ayudado a la venta, a todas las personas que nos lo han vendido, a todas las personas que han adquirido el calendario, que han sido muchas y tenemos constancia de que muchos de esos calendarios por ese trocito de Torrevieja pues ha ido a parar a muchos puntos de Europa, sobre todo del Norte, y en general a toda la familia de la Torrevieja, por esa labor que hacéis todos los días, día a día, y bueno, que esperemos que tenéis este donativo que vamos a hacer, que nosotros creemos, que estemos Pablo y yo aquí como un proyecto maestrario entregando, creo que tenéis toda Torrevieja ese donativo, pues os hará más fácil la labor que hacéis día a día, y bueno, esperemos, si vosotros queréis que el próximo año dejamos un nuevo calendario solidario, de nuevo con fotografía de Torrevieja y de nuevo a beneficio vuestro para que sigáis pues esa labor tan importante. Gracias. Pues eso será magnífico, muchísimas gracias Rubén, pues sí, nos va a venir muy bien, porque todos sabéis que este año lo vamos a tener muy difícil, y todo lo que nos venden, pero la verdad ha sido una sorpresa para mí, aunque yo vendo, no sé, he vendido los calendarios, pero no esperaba que fuese tan, aunque un millón de gracias por todo lo que has hecho, a todos, a todos los que han hablado con el calendario y a la gente que lo sabe, yo creo que han llegado hasta Londres, aunque imagínate si, hasta Londres han ido, porque yo he vendido bien una persona para Londres, aunque iban todos allí, aunque han llegado a muchos sitios, un millón de gracias por todo lo que hacéis para AFA, y muy agradecida, la verdad, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, voy a hacer un pequeño resumen de lo que han sido los datos de las ventas de los calendarios, bueno, creo que lo ha comentado Rubén, pero se han vendido prácticamente los 1.200 calendarios, aún quedan unos 20 disponibles en la tienda de AFA, que desde aquí pues animamos a venderlos ya, porque bueno, está enero ya avanzado y hay que ir preparándose para afrontar el año, y bueno, con las ventas y aportes de patrocinadores, lo que son descontando los gastos de impresión, pues ha obtenido un beneficio total de 2.235 euros y lo que representa un aumento de 600 euros respecto al año anterior, porque estamos bastante satisfechos, porque poco a poco la gente se está animando a participar y a colaborar con la asociación. Y bueno, ya esto en el plano personal, como siempre me gustaría decir que ha sido un placer colaborar en este proyecto, en esta iniciativa, ha sido un éxito con mucho esfuerzo y gracias a la generosidad de los vecinos, de los pequeños comercios y de nuestros colaboradores pues ha conseguido vender estos 1.200 calendarios. Por desgracia, pues siempre ha habido gente dependiente, siempre ha habido asociaciones que necesitan de fondos públicos. En una situación de crisis es más difícil que lleguen estos fondos y por eso veo y creemos que es más necesaria nunca la solidaridad de los ciudadanos. Y desde el Proyecto Maestral pues siempre estaremos dispuestos a colaborar con la asociación, tratar de acercar la meteorología con la solidaridad y a la vez acercar también el clima de Torrevieja a todos los ciudadanos de Torrevieja. Muchas gracias por todo. Pues nada, ¿qué voy a decir que me hayan dicho ya? Agradecer al Proyecto Maestral, a todos los que lo forman, y finalmente, lógicamente, a Rubén y a Pablo por esta iniciativa solidaria un año más. Ya vamos por la segunda edición. Ya nos han anunciado la tercera, de lo cual me siento muy satisfecha, muy contenta, porque aparte de ser una obra social religiosa y ayudar al Alzheimer, es un calendario maravilloso, con una foto digna de conservarse y que van tratando pequeños lugares de Torrevieja, lugares muy entrañables para muchas personas. Y nada, darle las gracias y que al año que viene me imagino que es muy difícil, pero desearles que superen el número de calendarios y la parte artística me imagino que es insuperable, pero que lo intenten. Y nada más, darle las gracias a todos los que han colaborado, comercios, personas que lo han comprado, y darle las gracias a todo el señor de Torrevieja en general por su apoyo a esta iniciativa. ¿Te va a dar el cheque sin morir? ¡Cachis, cachis! ¡Es el protagonista! ¡Es el protagonista el cheque! ¡Es el protagonista! ¡Hasta la que me voy a borrar! ¡Puede que la semana pasada! ¡No me voy a borrar un poco! ¡Ya me voy a borrar un poco! Puente más para antes, señor! ¡No me voy a borrar un poco! ¡No me voy a borrar un poco! ¡No me voy a borrar un poco! Gracias.